¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy me siento feliz y triste acerca de esta noticia. Sí, yo ya había hablado de los balances, pero ya el balance está activo y han añadido cosas a lo que iban a balancear. Es decir, hay algunas cosas que fueron más nerfeadas de las que habían dicho antes. Para que entiendan la imagen, lo que está abajo es lo nerfeados y lo que está arriba es lo buceado. Y bueno, esto lo voy a tomar como reflexión para que muchos de ustedes que son nuevos entiendan cómo funciona el juego. Y a los que llevan tiempo jugando, decirles, joder, ¿a qué juegas tú? De verdad que sí. Ok, fíjense. Esto es oficial, por cierto. Estas armas que te ciegan, la Dazzle y la Linter, son armas que se volvió meta. ¿Qué es la meta, pinceladas? La meta en este juego, ojo, en este juego es lo que está siempre más chetado y te da una ventaja abismal. Sí, en otros juegos es lo que mejor funciona, pero depende mucho de la habilidad de uno, ¿sí? Una metalleta, una pistola, lo que sea, también depende mucho de uno, pero en este juego simplemente es lo que está chetado. Quiero que entiendas primeramente eso para que entiendas qué es lo que sucede, ¿sí? Ok, estas dos armas estaban chetadas. 600 metros, tenían un tiempo de recarga de 5 segundos y aparte un efecto que no te dejaba disparar, ¿sí? A tu enemigo lo cegabas. Ok, ¿qué le hicieron? Aparte de lo que habían anunciado, también hicieron esto. Yo esto no lo había visto en la primera noticia que hicieron de esto y luego lo añadieron. El efecto de acumulación de las que te ciegan. ¿Eso está mal o está bien? Bueno, yo te voy a decir la verdad, estas armas nunca debieron de haber existido en este juego. Fue lo peor que le pudo haber pasado al juego. Estas armas van en contra de todo lo que es un shooter de disparar y poder defenderte, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, que hay gente que no entiende eso, más allá de eso te daban demasiada ventaja, ¿sí? 600 metros y 5 segundos de recarga y muchísimo daño. Le han reducido el daño, como ya lo habían dicho, pero yo, ejemplo, me siento bastante bien feliz. Feliz. Siguen cegando bastante, sí que sí. Cuando te pegan 2, 3 personas, al mismo tiempo, es como que el efecto se acumula más rápido, no sé, y te ciegan. Ok, la gargantúa y esta, que son las armas que se abren, ¿sí? Esta que están acá, fíjense. Estas son las gargantúa y esta, y estas son las que te ciegan, ¿sí? Ok, estas armas le han reducido el daño. Son armas que hacen mucho daño en el titán Muro Mets y en Charangas solamente. Así que no están chetadas. A diferencia de la Dazzle y la Lantern, que sí hacían daño en lo que sea, en un Minos, en un Charangas, en todo. Hacían un daño impresionante, ¿sí? Hay que entender la diferencia para que no te sorprendas. Ok, aparte de eso, el juego también tocó a los titanes y acá pasó algo que le pasó al Aoyun. Sí, el Aoyun antes tenía sigilo al volar y al caer, igual que este titán. Algo que he aprendido a través de los años es que todo lo que es meta que vuela en este juego, que vuela, tiene sigilo, es super mega balanceado. No solamente una vez, sino varias veces. Ojo, porque eso le pasó al amigo Aoyun. Y fíjate que le han quitado el sigilo al aterrizar. Es decir, vas a volar con el titán Muro Mets, que es este. Para que entiendas, es este. Bueno, aquí lo tengo. Es este verde. Vas a volar con sigilo y cuando caes no vas a tener sigilo. Y bueno, eso realmente te va a volver vulnerable a que te ataque a alguien, te paralice, no te puedas esconder, etc. ¿Lo va a matar? No, no lo va a matar. La gente lo va a poder seguir usando. Hay que utilizarlo mejor, esconderse más, etc, etc. Yo digamos que la gente pues va a tener ese pequeño, sí, problemita al caer. Algo que no me gustó en sí fue esto. A la Cinder, esto es Cinder. Le habían anunciado esto. Pero aparte, aparte, fíjate que el tiempo de recarga pasó de 11,25 a 16. Y supuestamente en la primera noticia iba a ser 14. Y le han quitado daño también. Entonces antes le iban a hacer esto. Entonces no me gustó esto. Y voy a hacer una reflexión, tanto para el Picsonic como para la comunidad. Yo creo que una empresa como Picsonic debería anunciar las cosas cuando ya están listas, sí. Porque hace que la comunidad se moleste, se decepcione, no sé. Pasan muchas emociones negativas en las personas al ver que habían dicho algo y luego aplicaron cosas peores, sí. Así que invito a la gente de Picsonic que sea mucho más clara con eso. Para que la comunidad no se confunda y no genere hate. Porque hay un grupo de personas que siempre hay que generar ese hate y confundir a todo el mundo. Yo acá te estoy diciendo claro, sí. A mí no me gustó eso. Esta información. Así digan que eso se aplicó después del tercer server. Bueno, no deberían de anunciar nada. No deberían de anunciar nada entonces. Sino esto que sea definitivo, una sola noticia y ya. Es lo que yo pienso, sí, personalmente. No me gusta eso de que anuncian algo y luego aplican otra cosa. No me gusta porque sé que la gente se confunde, sí. Por eso es que no me gusta. La comunidad se confunde. Ok, y lo segundo. A ti que es jugador de War Robots y que es nuevo. Y quizás no llevas mucho tiempo, llevas unos meses. Te quiero advertir que estas cosas que tú ves. Estas cosas como las que te ciegan, sí. Que son la meta. Ya te expliqué qué es la meta. Qué es lo que la gente más utiliza. Qué es lo que está más chetado. Que tú de repente sientes que hace un daño descomunal. Y te da una ventaja. Es decir, jugabas normal y de repente tienes un titán murométrico. Mets con cegadoras y matabas a todo el mundo. Ok, esas cosas en este juego siempre son balanceadas. Ese es el mecanismo o la dinámica que hay en este juego desde hace mucho tiempo. Las cosas que son súper fuertes terminan siendo súper balanceadas. Creo que entiendas eso para que no cometas la equivocación de ser MetaLover. MetaLover es la gente que depende de la meta para poder disfrutar del juego y poder ganar. Esa es la gente que es MetaLover para mí. Y de verdad que yo fui MetaLover en un momento. Pero he tratado de explicar que ese no es el camino, sí. Digamos que están los Jedi y están en el lado oscuro. Bueno, ser MetaLover es como caer en el lado oscuro, sí. Al menos que tú tengas dinero, metas dinero, no sé, te manejes en la cuenta 10 personas y puedas estar siempre teniendo 3 mil millones de plata, cosas así, sí. Para poder subir de nivel a la próxima meta. Ok. Y a los que llevan tiempo, hay gente que dice, pinceladas, no es trampa. Yo hice un video hablando de la verdad oculta de los cambios, cómo los tramposos afectan al juego. Y me quedé sorprendido que todavía hay gente que me dice, y los balances no es una forma de hacer trampa del juego, de nerfear las cosas que hemos invertido dinero y tiempo. Yo de verdad les digo, si tú llevas más de un año jugando a War Robots y todavía te quejas de los balances, es porque estás loco. ¿Sí? Estás loco, todavía no terminas de entender cómo funciona el juego, no quieres ver las cosas como son, bueno, no sé, cualquier tipo de excusa, pero el juego no te obliga a subir las cosas que están chetadas. ¿Sí? Ahorita está el quepo y chetado, las escopetas estas nuevas están chetadas. El juego no te obliga a tener eso, es tu elección como jugador, ¿sí? Es tu elección. Quiero tener eso porque está chetado y porque funciona mejor y porque te da ventaja. Esa es elección del jugador. Yo tengo un hangar, como he hecho videos y videos, que a pesar de que es MK3, no tengo meta, no tengo robot metas. Juego bien, disfruto el juego, pierdo, como todo el mundo, un juego que se trata de perder y ganar. Y luego los balances, ya no me siento mal. Ya no me siento mal, me da igual los balances. El ditame o mech me da igual, no lo usaba. ¿Sí? Y bueno, en Liga Maestro sí lo estaba usando, pero en Liga Campeón no lo estaba usando y no lo estaba usando con las armas que te ciegan. Así que bueno gente, espero que esta reflexión te sirva para no caer en esa equivocación, de verdad. No quiero ofender a nadie con este video, pero sí quiero que entiendan que los balances suceden y van a suceder y van a volver a suceder, mientras la gente no cambie esa necesidad de ser metalover. Imagínate en el juego que solamente los clanes utilicen la meta y los demás no. ¿Tú crees que el juego va a balancear algo que nadie usa? No, ¿sí o no? Entonces, dime tú, ¿la culpa dónde está? Nos vemos en un próximo episodio gente, que la sigas pasando muy bien. Se les queda bastante. Disculpen lo malo y gracias por todo el apoyo. Bye, bye.